Cristian David Castro, secretario de Hábitat e Infraestructura de Tuluá, se refirió a de qué manera atiende esta secretaría el movimiento en masa que se registró en el corregimiento de Venus. Buenos días, sí, el pasado fin de semana apenas recibimos el reporte, trasladamos la maquinaria, estaba por ahí cerca, la trasladamos inmediatamente para atender lo que estaba presentando. Teníamos una empalizada en el puente de los Alpes, se retiró satisfactoriamente y también la vía principal sufrió un desbordamiento hacia el río. También hicimos como un acceso lateral que también estamos revisando actualmente. Un profesional de la secretaría está allá para revisar a ver qué acciones correctivas se pueden implementar. Indicó el funcionario que se habilitó un paso provisional, el cual debe ser asumido con precaución. Sí, sí, tenemos paso con precaución, pero sí hay paso. Los ingenieros están allá a mirar a ver si se requieren algunas obras adicionales. Y el fin de semana pasado también estuvimos trabajando en otros sitios. Estuvimos en la Marina, en el Brasil, en Venus también, en San Agustín y en la vereda La Mansión, en el corregimiento de Monteloro. Pese a que ha cambiado el tema climatológico, no dejan de presentarse este tipo de inconvenientes para lo cual la secretaría siempre está atenta. Sí, acá en Tuluá está haciendo solecito, pero en la montaña el viernes pasado sorprendió con varias lluvias y que ocasionó estos derrumbes. Pero pues la maquinaria del municipio está trabajando en quitar los derrumbes que se presenten y también haciendo unos mejoramientos de vías en la zona rural. Finalmente, indicó Cristian David Castro que el próximo jueves se entregará un nuevo pavimento al sur de la ciudad. Sí, el jueves está agendado la entrega de un pavimento, dos tramos en el sector de Villa Campestre. Esperamos a todos que nos acompañen.